Yo quiero ser un vaso de honra Moldeado por el Señor Con el mensaje de amor y esperanza A todos lo quieran amar Reavívame, inspira hoy mi vida Prepárame para hacer tu voluntad Purifícame en tu poder y gracia Como ministro del Evangelio Lo hizo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Yo quiero ser un vaso de honra Moldeado por el Señor Con el mensaje de amor y esperanza A todos lo que hay dentro de mi corazón Realívame, inspira hoy mi vida Prepárame para hacer tu voluntad Purifícame en tu poder y gracia En tu poder y gracia Pues quiero honrarte, Señor Pues quiero honrarte, Señor Pues quiero honrarte, Señor 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 Gracias por ver el video.